Meditación circular Fíjate en la postura, sentada, con la espalda recta pero sin forzarla, las manos sobre las rodillas, los ojos cerrados o mirando hacia abajo. Comienza poniendo una mano sobre tu cintura y realizando tres respiraciones profundas. Al mismo tiempo que notas como todo tu cuerpo se va relajando. Continúa concentrándote en la respiración. Respirando ya de una forma normal y más suave. Lleva toda la atención a tu nariz. Fíjate en cómo entra el aire, un poco frío. Y cuando sale, está un poco más caliente. Ahora imagina una bolita pequeña. Como una canica, blanca, llena de luz, resplandeciente. Imagina que está encima de tu ombligo. Al inspirar, la bolita se queda flotando en el aire. Al expirar, regresa al hueco del ombligo. Al tomar aire, la bolita sale. Al tirarlo, la bolita vuelve. Vas a imaginar un círculo de respiración rodeando tu cintura. Inspira. Inspira y la bolita se queda flotando en el aire. Al expirar, la bolita se dirige al punto medio de la cintura en tu espalda. Tomas aire de nuevo en ese punto. Y al tirarlo, la bolita vuelve al ombligo. Repetimos. Tomas aire. Y al expirar, la bolita va a la espalda. Inspiras allí. Y al expirar, la bolita de luz vuelve al ombligo. Realiza unas respiraciones siguiendo el círculo de la cintura. Y al expirar, la bolita de luz vuelve al ombligo. Ahora vas a realizar otro círculo alrededor de tu cuerpo, pero de arriba a abajo. Imagina que la bolita está en medio de tu frente. Inspiras y la bolita se queda flotando en el aire. Expiras y la bolita vuelve a la frente. Inspira de nuevo y al expirar la bolita imagina que se dirige al corazón, en el centro de tu pecho. Tomas aire allí y al tirarlo la bolita se mueve hasta el ombligo. Inspira en el ombligo y al expirar la bolita se desplaza dando la vuelta al centro de la cintura en tu espalda. Inspira en ese punto y al expirar la bolita recorre la columna vertebral hasta el punto del corazón en la espalda. Tomas aire allí y al tirarlo la bolita se mueve hasta la cabeza por la parte de atrás. Inspiras en ese punto y al expirar la bolita de luz vuelve de nuevo a la frente. De esta manera hemos realizado un círculo de respiración de arriba a abajo. Repite este círculo unas cuantas veces. Frente Corazón Ombligo Cintura en la espalda Punto del corazón en la espalda Cabeza por la parte de atrás Realiza varios círculos completos alrededor de tu cuerpo respirando de esta manera. Cintura en la espalda Derecho en la espalda Ahora, para tu imaginación y obsérvate. Siente la calma que rodea todo tu cuerpo. Quédate unos momentos con esa agradable sensación. Música Realiza de nuevo una respiración profunda y va saliendo poco a poco de esta meditación. Mueve muy despacio los dedos de las manos, los pies, estira todo tu cuerpo muy lentamente Ya puedes abrir los ojos y sonríe. Música Música Música